Cada 2 de abril es un día de recuerdo, homenaje y reconocimiento a nuestros compatriotas que combatieron heroicamente por la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes. Nos acompañan en esta conmemoración personal de veteranos de guerra de Malvinas de nuestra ciudad. Nelson Cassini, Daniel González, David Továrez, Jorge Palacio, Jorge Peralta. Debemos recordar a quien ya no nos acompaña específicamente pero que sigue presente entre nosotros, el extinto veterano de guerra Ángel Ochoa. También agradecemos a la agrupación de veteranos de guerra de General Cabrera, Luis Darío Castañari. Gracias por ver el video. Le vamos a pedir para continuar con este desfile de una manera más cómoda y segura a todos los que están en la calle, parados en la calle viendo desfiles. Si pueden hacer un pasito hacia atrás sobre la vereda, nada más para poder seguir acompañándonos en este desfile cívico-militar. Recibimos al batallón de arsenal 604, cito en la localidad de Santa Catalina, el que fue inaugurado oficialmente el 6 de noviembre del año 1883. En 1898 se convirtió en el arsenal regional del centro, otorgándosele en 1917 la denominación de arsenal José María Rojas. Jefe de agrupación, teniente coronel mayor de arsenales, Patricio Andrada. Ayudante, teniente primero de intendencia, Lucas Esteves. Abaterados, obteniente Agustín Peñalba. También escoltas, Cabo I, Luis Perugini. Cabo Gabriel Condori. Portaestandarte, Cabo I, Jesús Choque. Escoltas, voluntario de primera, Ángel Alaniz. Voluntario de primera, Luciano Aliendro. Jefe, Plana Mayor, Capitán Germán Bianchi. Encargado de unidad, suboficial Mayor, Cristian González. Compañía, Comando y Servicios. Capitán, Damián Pomini. Encargado, suboficial principal, Claudio Criado. Portapendón, voluntario de primera, Elzo Presti. Jefe, sección Sable, suboficial principal, Luis Jiménez. Primera sección, a cargo del suboficial principal, Pablo Vasconcelo. Segunda sección, a cargo del sargento ayudante, Oscar Miari. También, la compañía de abastecimiento. Jefe, Capitán Mario Aranda. Encargado, suboficial principal, Sergio Espíndola. Portapendón, voluntario de segunda, Leonel Maldonado. Sección, a cargo del suboficial principal, Cristian Cabral. Compañía, Compañía Munición. Jefe, Capitán Rodrigo Abregú. Encargado, suboficial principal, Domingo Lucero. Portapendón, Cabo Moisés Romero. Sección, a cargo del sargento primero, Néstor Martínez. Compañía Reserva. Jefe, subteniente, Daniel Gutiérrez. Portapendón, Cabo Daniel Beluje. Sección, a cargo del subteniente, José Maldonado. Sección, a cargo del subteniente, José Maldonado. En este desfile cívico-militar del 2 de abril de 2022. En homenaje al cuadragésimo aniversario de los excombatientes caídos en Malvinas. Estamos transmitiendo en directo desde Calles Unión, imágenes para Radio Voz, el audio para Radio Popular. Ahí está Karina en el estudio, tomando imágenes en directo. La unidad operativa federal y general de Giza, en este momento está desfilando a cargo del oficial inspector Gabriel Maidana. Abanderado oficial ayudante Eduardo Norredo, en contras agente Carlos Pérez Pedraza. Agente Rubén Colacio Hernández. Sección, a cargo del oficial inspector Diego Pizarro. Desde exteriores. Aquí está Karina, Karina desde estudios, tomando imágenes. También la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisaría Distrito General de ESA. La Policía de la Provincia de Córdoba es la fuerza de seguridad perteneciente a la provincia, con jurisdicción en todo el territorio de la misma. Oficial de bandera, oficial ayudante Maile Martínez, abanderada, sargento ayudante Verónica Castillo, escoltas cabo primero Lourdes Palacios, agente Rebeca Ávila, sección a cargo del oficial ayudante Federico Velo. Dirección, dirección de patrulla, oficial de bandera, oficial principal Pablo Salas, abanderado, oficial ayudante Ariel Romero. Estandarte oficial inspector Leandro Moreto. Recibimos a Bomberos Voluntarios. Un 18 de julio de 1979 se constituye la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios General de ESA. En el año 1981 se le concede personería jurídica y a partir de dicha fecha queda conformada como Asociación Bomberos Voluntarios, General de ESA. El edificio fue inaugurado el 16 de agosto de 1986, el cual se encuentra ubicado en calle Liniers, de esta localidad. Fue fundada con la finalidad de asistir todo tipo de siniestros y catástrofes que involucren vidas y bienes de la comunidad, como así también de localidades vecinas. Viene avanzando, encabezando este pasaje el vehículo Ford Ranger conducido por el suboficial principal Javier Uffarini, a cargo del suboficial mayor Daniel Cisa. En segundo lugar Isuzu, conductor suboficial principal Iván Rote. En tercer lugar Renault Kangoo, conductor Dabo Ricardo Galeano. Mercedes Benz Sprinter, conductora Sargento Carla Oviedo. También desfila en esta calle el vehículo Mercedes Benz 1518, con su conductor voluntario de primera Nicolás Domínguez. Seguidamente Fiat 619, conducido por el Sargento Ezequiel Ezequiel. También Ururimogos 416, conductor Cabo I, Pedro Gómez. Mercedes Benz 1114 Cisterna, conductora Sargento I, Alicia Ávila. Mercedes Benz 1114 Crúa, conductor Cabo I, Nicolás Bruciarelli. Vehículo Reo, con Arco Sina, conducido por los voluntarios de primera Facundo Moreno y Esteban Rearte. También Ururimogos 416, conductor Sargento Eduardo Salinas. M113, conductor suboficial principal Cristian Pío. Canalabeto Juan. Bien, esa Karina en estudio. Se estamos transmitiendo en directo para Radio Popular, para Radio Voz, lo que va dejando este desfile cívico-militar... aquí en Plaza Central, en este 2 de abril, en el marco de los 40 años de la guerra de Malvinas. Imágenes en directo. Gracias, Karina. Fuerte el aplauso, porque realmente esto no lo vemos todos los días. Esta muestra del trabajo que llevan en forma permanente los chicos, sobre todo, van a poder disfrutar de esto. Lo nombramos. Es un M113, conducido por el suboficial principal, Cristian Pío. Vamos con el MOA, conductor sargento Eduardo Salinas. Fuerte el aplauso. También vehículos de la Policía Federal, un móvil interno 7.767. Ford Ranger y el móvil interno 5.6559, Ford Focus. Vehículo de patrulla rural, policía de la provincia de Córdoba. Vehículo provisto a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario, para cuidar los campos que rodean la ciudad. Su chofer, sargento primero, Hernán Loeinecker. Nos preparamos para recibir a la agrupación Gaucha Martín Miguel de Güemes. Y lo hacemos con un fuerte aplauso, rogándole a la gente que está, por favor, sobre la calle, intente subir a la bebeda. La agrupación Gaucha Martín Miguel de Güemes se formó de la mano de un grupo de amigos para luchar por nuestras tradiciones, la cual está formada por personas de distintas edades. Uno de sus fundadores es el señor Jorge Heredia, quien los enseñó e inculcó nuestra cultura y quien hoy tiene el placer de seguir participando de estos desfiles mediante tres generaciones, padre, hijos y nietos. Esta agrupación agradece a los veteranos de Malvinas, Municipalidades General de ESA y al Instituto Amanecer por permitirnos estar en esta importante fiesta. Agrupaciones que vienen desfilando, improvisadamente nos dan los nombres. Agrupación Martín Güemes, bandera Ezequiel Quiroga, estandarte Pereira Damián. Bandera de las Malvinas, Raúl de los Ríos. Agrupación Pampa Cielo. Con la bandera, llevada por Ramón Robeto, el estandarte Victoria Robeto. Agrupación El Estribo. Con la bandera, portada por Miguel Arregui y el estandarte Fabián Heredia. También... Emprendado de lujo, Diego Monte Martínez. Agrupación Los Amigos, estandarte Fabricio Monte. Agrupación Caucha El Palenque. Y también Agrupación Gaucha Pedro Villegas e Hijo. Fuerte el aplauso para ellos que van sucediéndose y cerrando a la vez este desfile cívico-militar que no ha hecho más que sorprendernos con los preparativos, con la predisposición, con el agradecimiento, con la visita destacada que siempre tienen para con nosotros en cada uno de los desfiles que se proponen desde el municipio y desde nuestra ciudad de General Dehesa, que siempre quiere rendir homenaje a quienes hacen desde los distintos lugares de la sociedad. A todos, gracias y muy fuerte el aplauso de todo el público. ¡Gracias! 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 El viento hace flamear mucho más a nuestra bandera nacional! En la jornada de hoy hemos escuchado y estamos escuchando a la banda Infanto Juvenil de nuestra ciudad bajo la dirección de Omar Moreira retomamos el aplauso también para ellos que nos han hecho palpitar en el corazón este desfile hasta la emoción el cálido saludo de quienes están montando a caballo y saludan a las autoridades del palco ¡Viva! ¡Que viva la patria! 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 y el sulqui no podía faltar con el poni y la bandera argentina flameando también les brindamos un fuerte aplauso nos vamos preparando, el desfile aún no ha finalizado pero tenemos avisos ya que tenemos un público fervoroso y numeroso también el ejército ha preparado chocolate y tortas fritas para disfrutar en la desconcentración del desfile también agradecemos al Instituto 25 de Mayo porque ofrece en Plaza Central el servicio de cantina por eso a quedarse a disfrutar hasta el último minuto de nuestro desfile y posteriormente en la desconcentración sumamos también diferentes vehículos del cuartel de bomberos local bomberos voluntarios General de ESA conduciendo las unidades que muchas veces corren a mucha velocidad con personas que se preparan día a día física, mentalmente para salvar nuestras vidas, nuestros hogares son nuestro orgullo bomberos de General de ESA ¡Gracias! Hombres y mujeres de distintas edades conforman Bomberos General de ESA invitamos a los veteranos de Malvinas que se acerquen al escenario y que se suban con las autoridades también para poder seguir disfrutando de este desfile Les contamos también que los vehículos del ejército van a estar exhibidos en la calle General Paz para que todos los presentes que quieran ir a verlos para los niños que quieran encontrarse con estos vehículos puedan verlos y reconocerlos mejor Reiteramos el ejército ha preparado chocolate y tortas fritas para disfrutar en la desconcentración del desfile El Instituto 25 de Mayo ofrece en Plaza Central el servicio de cantina para todos Antes de dar por finalizado este acto se hará entrega por parte de... ...coronel Pablo Bama un obsequio alegórico al señor intendente municipal Aplaudimos Muchas gracias Muchas gracias a las autoridades que nos han visitado a los medios de comunicación que han realizado una cobertura excelente de todo este desfile Muchas gracias a las personas que desde las 8 de la mañana nos acompañaron en los distintos actos Muchas gracias por haber compartido un momento muy caro